Se llevó a cabo la entrega de prótesis mamarias por parte del voluntariado del IMSS Delegación Hidalgo. Ahí la doctora Rubí Ruiz Castañeda nos compartió información sobre los principales factores de riesgo, así como las medidas de detección del cáncer de mama. Dentro de los factores de riesgo son mujeres que tengan más de 40 años, que tengan una historia clínica de cáncer de mama, que no hayan tenido hijos, que tengan una menarquía precoz, que tengan una menopausia tardía, que tengan una exposición prolongada a los estrógenos. Y lo más importante es la autoexploración de la glándula mamaria. A todas las mujeres se les pide, por favor, realicen la autoexploración en su casa. La pueden hacer estando paradas y de forma circular en las glándulas mamarias, en ambos lados, al bañarse, sentadas. Lo importante es que si al revisarse encuentran alguna alteración, acudan por favor a su unidad de medicina familiar.